Bueno, no me hago... No, pero si dices a un niño, por favor, dices a un niño eso. No, 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 no. Siento que el niño es una de las guanquinas. Es que yo podría ir a bailar al Cairo. Profesional... No, 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 ¿te lo vas a comprar o no? No, no, yo no quiero nada. Irem, no. Compré otro día, yo tengo una... Vamos. Díselo a un niño, por favor, Cecilia. Mira, a este que... No, a uno que venga sin madre. Otro 10 centímetros. A ver, pues, cuidadito. Joder, mierda. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Que no me lo ha lavado, mierda!